Durante su visita a México, directivos de RT en español aseguraron que su audiencia ha aumentado constantemente en América Latina, a pesar de la censura que se aplica en diferentes países de Occidente para negar la circulación de información de la televisora rusa. Incluso hemos recibido aún más cable operadores, seguidores, etc. Yo la verdad es que personalmente no siento nada en contra de RT en ningún país latinoamericano. Por eso, bueno, podría comentarlo en general, porque sí, RT sufrió mucho en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, sí, pero nosotros, bueno, creo que somos felices y nuestro público es fiel y sigue siendo aumentando. La televisora, que en este 2024 cumple 15 años de emisiones ininterrumpidas, con un alcance ya en 100 países, comparte que el secreto de este crecimiento es escuchar a la audiencia, contar y compartir problemas que afectan directamente a la sociedad y que otros medios distorsionan o callan. Siempre acusan de propaganda, pero lo que tratamos de hacer es no hacer propaganda, hacer y crear historias que interesan a todos los pueblos de América Latina. Esa es una de nuestras metas, de nuestras tareas, que se conozcan los conflictos, sobre todo los conflictos sociales, que normalmente los grandes medios de comunicación callan por intereses corporativos. Para RT en español, el bloqueo de Occidente ha llevado a la televisora rusa a perfeccionar sus contenidos, a buscar nuevos mecanismos de difusión y a manejar la información en nuevos idiomas, generando así un efecto positivo, el crecimiento de su audiencia. Les invito a que sigan la programación de RT, que sigan todos los medios de información posibles para que sepan más, para que pregunten más y que tengan más información posible.